Llevo un rato esperando, en silencio Esperando que entres a mi habitación Solo anhelo que tu presencia me toque a mi Solo quiero decir Espíritu Santo, tócame una vez más Solo tu presencia es lo que puedo anhelar Espíritu Santo, lléname una vez más Desde que te conocí yo no soy igual Espíritu Santo, cuando me tocas me quebran Yo sé que tú escuchas mi llanto Me escogiste a mí entre tantos Como la mujer que tocó tu manto Hoy en este día esta canción te canto Buscar tu presencia es mi mayor encanto Te prefiero a ti en vez de irme de antro Como la mujer que tocó tu manto Hoy en este día esta canción te canto Buscar tu presencia es mi mayor encanto Te prefiero a ti en vez de irme de antro Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tú estás conmigo Celosamente tú me anhelas Solo una cosa yo quisiera Espíritu Santo, tócame una vez más Solo tu presencia es lo que puedo anhelar Espíritu Santo, lléname una vez más Desde que te conocí yo no soy igual Jesús Mi amado es el más bello entre Millares de millares Mi amado es el más bello entre Millares de millares Te quiero obedecer No te quiero contristar Porque solo tú me das la felicidad Quiero sentirte con más claridad Porque cuando tú me logras abrazar Siento el amor verdadero Amor puro y sincero Como la mujer que tocó tu manto Hoy en este día esta canción te canto Buscar tu presencia es mi mayor encanto Te prefiero a ti en vez de irme de antro Espíritu Santo, tócame una vez más Solo tu presencia es lo que puedo anhelar Ya, 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 ya Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.